Quiero recordar a una persona de aquí, de vuestro pueblo, ¿vale? Muchos de ellos le habíais conocido, que era mi cuñado José Mari. Con él también, seguro que desde el cielo nos va a escuchar y le vamos a dedicar también este tema, ¿vale? Venga, con todo cariño, José Mari también para ti. ¡Vamos allá! Se fue convertida en paloma, como buscando su nido se fue. Su vida se fue con la aurora, como buscando un nuevo amanecer. Me acuerdo de aquellas historias, ni tu consejo no puedo olvidar. Ahora, que está volvía para verte afuera, no quisiste esperar. Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertar. Esa sonrisa tan pequeña, ella no pudo esperar más. Mirando al cielo me pregunto, y no te leo conmigo. Te la llevaste de este mundo, y no me dejaste darle amor. Abuela, te fuiste con el sueño en una mañana, como antes de que hubiera luz del alba, soñando a mundo aquel que tú soñabas. Abuela, seguro que estará en una estrella, la noche mire el cielo increíble y verte, sonriéndola al abuelo, si aún te esperas. Abuela, seguro que estará en una estrella, la noche mire el cielo increíble y verte, sonriéndola al abuelo, si aún te esperas. Me olvidaría que ya es tarde, cuando me hablaba de besos y yo, y a mí me gustaba escucharte, como el que escucha una bella canción. Te acuerdos de aquellas historias, y tu consejo no puedo olvidar. Ahora, que te volvía para verte abuela, y no quisiste esperar. Yo le traía frutos nuevos, yo le traía de espelta, esa sonrisa tan pequeña, que ya no pude esperar más. Mirando al cielo me pregunto, y me peleo con mi Dios, que la llevaste de este mundo, donde dejaste darle amor. Abuela, te fuiste con eso en una mañana, un guante de cubierta, luz del alma, soñando al mundo aquel que tú soñabas. Abuela, seguro que estará en una estrella, la noche mire el cielo increíble y verte, sonriendo nada muero, que aún te espera.